Ya lo trae, aquí ando, afirmativo yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae con su blindado, a veces no lo ven si va llegando Si, también le salgo, no nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, no está jugando Me andan siguiendo, yo ando alerta Mis tracas albergazo, traen de la que los despierta A veces voy pa' la guerra, me la rifo en esas vueltas De los que van conmigo, el chilevario no regresan, no, no regresan Ten tu corta y abróchatele en la pierna Ando albergazo porque ahí anda la sedena No estoy en el play, ¿quién va a quitarme a las estrellas? Una 38 pa' todas partes que entran Y sus sicarios a mi apa no te lo sueltan Como si nada, el te equipado hasta en el depa Y afuera los blindados de un señor que se respeta No nomás manda, también va y se parapeta Y se lo roba, si tiene que darles prueba Traigo un ristrón y son blindados y las cierras No mucho rollo, siempre traigo lista negra Si está callado no molestes a la bestia O te recuerdo lo que le pasó a la fuerza Anda de civil pero las órdenes respeta Porque ando con la mera verga en varias camionetas Aunque lo mires calladito te controla No parpadea cuando saca la pistola En pelotera soy el que parquea la troca Y lo mío lo demuestro con hechos, no son con la boca Que te dije que mis órdenes ya pesan Ando encascado porque voy cuidando al viejo Me ve chavalo, mi escuela va en la cabeza Yo anduve con el flaco y también con el mismo Kenzo Ya los trae Aquí ando, afirmativo yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae con su blindado A veces no lo ven si va llegando Si, también le salgo No nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, no está jugando Yo ocupo guachos porque soy adrenalina Estoy bien correteado acá en Laredo y en Coahuila El de la R se pasea por Nectar Lima Y de seguro en una balacera he de perder la vida Y así me ven en un blindado en Tamaulipas Bien uniformados, laminadas, pura pickups Chingo de monos, tiene como 80 zicas Súmale otros 20 civilones, la racita Y si acaso me ves empecherado Parezco marino pero yo no soy soldado Ellos me cuidan pero los vengo cuidando No se me despegue el pollo, el Brian viene tostoneando Pinche topón que se aventó con el chisqueado El huicho está loco, puro huerco correteado Cayó racita, río verde reportaron Cuando pidieron apoyo acá los estaba esperando No anden diciendo que culeamos que no salen Ustedes se agachan cuando me ven en el jale Como les fue la 9-2 y la González Allí estaba el chiricuazo tirándoles con el barret El Willy le vale Caile yo con mi track el chore Parapetado en la calle En la 9-2 y el trono te los escame con madre En las costillas traigo el norte Porque sabes que jalo para el cárcel Mi primo el Tony que me tiraba un paro De los que se quedaba desvelándose en el carro Y lo recuerdo junto a la raza que tumbaron Porque ellos sin saber que andaban Escoltando al diablo, ya no hablo Un M16 el que me cargo Bandar original pongo las rolas del macabro A veces a la brava, a veces con mi rosario les encargo Todos albergazos y cuelmán Y es corta de seguridad Traen puro scar Nunca se desarma, parece militar Ando modo campaña cuando estoy en la ciudad No estoy jugando GTA Pero me pongo verga modo realidad Allán del huerco y el tilico El lugo y el negrío zumbando con el delito El patita de cabra se me fue tirando mi hijo Y aunque les dio sus vergasos Mi soldado fue abatido porque no me quito Insisto, balas incendiarias Parecía el día del grito a la vez, maldito Calladito, júntate conmigo y a la guerra los invito El Morris de Alfa, no se cansa El Choco está guardado pero demostró que raza A veces puro monte pero donde sea campa la rampla Pura pinche laminada con cajas Y no lo paran cuando ponen el folclor Porque le danza ya todo color Su capucha se alista pa' la lucha Gente mucha, se ando endemoniado Saco el M y los asusto Y esta baja dedicada Para el de la R Pal mando R Para el de la R Nuevo Laredo, Tamaulipa Y un saludo Pal Kiko Pal Neteo Pal Kike, vida loca Pal Chevy Pa' todos los chukis a la verga Del rey Pal Garcero Pal Jaso Pal Torrión Pal Quince Pal Güero Cheto Pa' todas las oficinas Pal Marinao Pal Puré Pal Tuntún Pal Cotoco Pal Tomate Pal Ranchero Pal Viejo Cheto Oye El Maccabélico Pa' todas las razas Que andas zumbiones Ya sabes ¡Suscríbete al canal!